Tanto la fiesta del chocolate, como el bailocho a la carta, como la fiesta de la Navidad, tiene una clara intencionalidad promocional de la ciudad en momentos que hay un turismo un poco menor por lógicas razones. Entonces, esto tiene una programación que nosotros la trabajamos y la efectuamos como política gubernamental en los cuatro años de gestión, haciendo que las fiestas, y en particular la fiesta del chocolate, año a año vaya creciendo en importancia y en presentación. Y creo que se ha logrado con creces. Cada vez la fiesta del chocolate es más importante, cada vez congregan más turistas. Una fiesta que empezó complementando la Pascua, hoy tracciona por sí misma. Hoy tenemos turistas que dicen, voy a ir a Bariloche porque está la fiesta. Entonces, eso para nosotros es muy importante, es el objetivo que queríamos lograr. Y por eso estamos muy contentos por presentar esta fiesta. Que como la mayoría de las acciones del gobierno tienden a fortalecerla a una industria, que es lo que nos parece que fortalece el trabajo. Nosotros necesitamos mucho trabajo para los barriochenses y este tipo de acciones nos la dan. Como vieron, ya empezamos los armados. Continuamos con una línea muy fuerte de ornamentación en vía pública, que para nosotros es algo totalmente identitario. Es diferencial y habla mucho del producto y lo que tiene Bariloche con la de 150 chocolate. Y ya a partir del jueves de la semana que viene, arranca el programa principal del evento. El jueves a las 17 arranca este paseo del chocolate. El leitmotiv de nuestro evento es chocolate y diversión. Buscamos que la gente participe fuertemente en todas las actividades, que haya actividades participativas pensadas para la familia y para los chicos. Con lo cual el jueves a las 17 arranca este paseo. Desde Mitra, el 600, hasta los arcados del Centro Cívico. Y con el Centro Cívico también. Con un montón de estaciones que la gente puede ir recorriendo. Por supuesto la Casa del Conejo en el Centro Cívico. Y los sucesivos shows que hay todos los días. Repito lo que decía Gustavo. El show de topa que va a ser el bombero. Se lo vamos a tener en el Centro Cívico. El jueves al mismo horario que estaba programado. A las 19 horas para que lo pueda disfrutar mucha gente. Y también para que lo pueda disfrutar el turista. Es decir, nosotros pensamos un evento para la gente que nos visita. Y si bien la fiesta de chocolate es mucho más que un show. Y queremos que todo el mundo que venga pueda disfrutarlo. Y pueda ver todo lo que nosotros tenemos preparado. El viernes, otro de los puntos altos de este evento. Que es la barra. La barra de chocolate más larga del mundo. Estos casi dos toneladas de chocolate. 200 metros. Que se hacen desde el Osarco del Centro Cívico. Hasta Mitri Bellegas. Esto va a ser el viernes a las 18 horas. Mientras el paseo de chocolate sigue funcionando. El sábado seguimos con los shows. Y también con este paseo para recorrer. Y también agregamos en el SCUM. Una actividad nueva que se llama Ciencia Chocolatosa. Que son talleres para los chicos. Donde hacen experimentos científicos vinculados al producto que hoy nos junta. Que es el chocolate. Para cerrar el domingo. De pascuas a la tarde. Con un chocolate caliente. En el centro del paseo del chocolate. Que es en Mitri Bellegas. Todos estos programas que estamos contando. Y que venimos contando sucesivamente. Está en www.valiocheturismo.gov.ar La gente lo puede retirar. Y a partir del lunes vamos a tener un Chocotrack. En el Centro Cívico para informes. Para retirar lo que quieran. Y para ir a preguntar de todas las actividades que están programadas. Los shows. Y demás. Con lo cual hoy nos queda invitarlos a todos. Chocotrack.